¡Faltaba la luz, señor coordinador! Tranquilo. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Apulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobo. Desde ya, usted puede participar con nosotros, arroba jriobobtv en ex, la cuenta del espacio, arroba apulso piso btv, mi cuenta en Instagram, arroba jriobo f, y también estamos en TikTok como JR Periodista. Voy a transmitir o activar desde ya las transmisiones en vivo, desde aquí, desde el estudio 4 de Venezolana de Televisión. También agradezco. La verdad, TV Fan, también está por allí Telearagua, y bueno, en mi casa venezolana de Televisión. También usted puede enviar una nota de audio al 0412, ahí lo tiene, 0412-334-5488. Nos envía su nombre completo, si así lo desea, y desde dónde lo hace. Puede hacerlo allí con un comentario, una sugerencia o una interrogante. Nuestro invitado el día de hoy, tenemos un invitado de lujo, para hablar lo que venimos haciendo desde hace un mes, sobre la defensa de la Guayana Ezequiva. También de algunas provocaciones, doctor, que son muy importantes analizarlas en el ámbito jurídico, político, en las que ha caído el gobierno de Guyana. Bueno, nuestro invitado, quiero leerlo, no quiero cometer ningún detalle, ningún error, ni mucho menos improvisar en su carrera, no sé si sería política, pero de estudios, que es bastante amplia. Bueno, es un abogado constitucionalista, PhD en ciencias jurídicas, doctorado en ciencias jurídicas, derecho constitucional y derecho constitucional público. Es cierto, ¿verdad? No me equivoco. Capaz me faltan algunas cosas. Internacional. Internacional, don bien. Bueno, gracias por la corrección. Recuerde, puede participar con nosotros, lo repito. Arroba J, Riobo BTV en ex, la cuenta del espacio. Arroba Pulso Piso BTV, mi cuenta en Instagram. Arroba J, Riobo F, también estamos en TikTok. J.R. Periodista, me saludan algunas personas por aquí. Dice, hola mi pana, desde Valencia, Daniel Tobar. Hay 33 personas conectadas, también unas 12 en Instagram. Dice por aquí, PrepPod71, saludos desde Cumaná, Julio. Saludos. Paula, o Paul Arturo Escalona Rojas, dice lo siguiente, buen programa, saludos. Excelente programa. Bueno. Recuerde, además, que puede enviar una nota de audio, lo repito. 0412-334-5488. Bambel Rivas, saludos de Acarigua, activo. Rosalinda Rondón, desde Tamaca, Iribarren, Lara. Bueno, ¿quién nos acompaña el día de hoy? Vamos a la pausa con este video promocional de nuestro invitado, quédese allí conectado con nosotros, para que usted conozca a profundidad la ley orgánica sobre la defensa de la Guayana Ezequiva. No se aparte. Es una ley fundamental. Observemos los legisladores, las legisladoras, que el origen de la ley no está previsto de manera directa en la Constitución. El origen de la ley es un referéndum popular, constitucional. Dicho de otra manera, actuó el poder constituyente del pueblo y dejó un mandato. Por eso me parece totalmente intrascendente el debate de si es vinculante o no. ¿Cómo que la soberanía no es vinculante? ¿Cómo que la autodeterminación no es vinculante? ¿Cómo que la independencia no es vinculante? ¿Cómo que la decisión de más de 10 millones de ciudadanas y ciudadanos no son vinculantes, por el amor de Dios? Eso lo único que dice es que la impronta revolucionaria ha quedado indeleble. No hay democracia sin pueblo. Bueno, continuamos su programa a pulso. Usted ve allí, en las imágenes, quién es nuestro invitado el día de hoy. Nos acompaña el diputado Hernán Escarra. ¿Cómo está usted? Dios me lo bendiga. Amén. Gracias por venir a este programa a pulso. Recuerde, puede participar con nosotros. Yo siempre repito esto, diputado. Disculpe que lo haga varias veces. Pero bueno, la interacción de la gente es muy importante. Arroba J. Río BTV en ex. La cuenta del espacio, arroba pulso piso BTV. Mi cuenta en Instagram, arroba J. Río Bof. Y también estamos en TikTok como JR Periodista. Y el 0412-334-5488. Y me da una etiqueta numeral a pulso con escarras. Usted puede participar desde ya. Fíjese, diputado, todos los presidentes, yo he leído, he buscado, he visto algunas locuciones, han defendido el territorio venezolano en relación a la Guayana Ezequiva. Todos. Pero alguna parte de la oposición, no digo todas, pero alguna de ellas, quiso impulsar una matriz de opinión al decir que el comandante Hugo Chávez quería entregar el territorio a Ezequivo y que quiso y lo hizo. Lo que dicen en redes sociales. Y lo vinculan a usted con una de esas decisiones o ese argumento. ¿Qué opina usted de esa aseveración, esa matriz de opinión que hacen algunos personajes? Sí. Lo primero es decir o recordar los hechos históricos. El comandante Chávez se le debe de que en este momento no tengamos una base de cohetes allí en la zona. ¿Por ahora? Por lo tanto, por ahora. Por lo tanto, luce contradictorio hacer la afirmación de que entregó el Ezequivo. Segundo lugar, el comandante Chávez planteó un sistema de cooperación. No había una situación de conflicto, polemológicamente hablando, como la que está planteada ahora. En otra etapa, ya después del periodo del presidente Chávez, 2015, se produce una situación extremadamente grave y es una especie de escándalo que hace la ExxonMobil. Eso lo llaman los mineros bulla, ¿no? Es un escándalo sobre la aparición o el descubrimiento de petróleo, de gas y de lo que llaman minerales extraños. Pero sobre todo de petróleo. En la Unión Europea, el comandante Chávez se ha hecho unilateral contra Venezuela, por una parte. Por otra parte, Venezuela desde siempre ha mantenido, quizás ahora más desarrollado, una diplomacia de paz, de cooperación, de soberanía y de autodeterminación. Pero la Constitución dice, Julio, claramente que el territorio venezolano es una zona de paz. Esta no es una zona de guerra, no es una zona de conflicto. Ahora, eso es distinto a los derechos que tenemos sobre el esequivo, que en el orden jurídico son todos. O sea, Venezuela tiene todos los derechos. Los podemos hablar, analizar, evaluar con detalle. Pero Venezuela, desde la Capitanía General de 1777, pasando por las 27 constituciones que ha tenido hasta 1999, mantiene con precisión. Te toca la Constitución y le dice, ¿cuál es el territorio de Venezuela? Y ella le va a contestar, es el que correspondía a la Capitanía General de Venezuela antes de los sucesos ocurridos el 19 de abril de 1810. Es decir, que esa aseveración es totalmente falsa. Son matrices de opinión a las que uno tiene que acostumbrarse. Cuando tú haces evaluaciones críticas, cuando tú haces observaciones, como yo las hago, como jurista que soy, como profesor que soy, y he sido a lo largo de mi vida, entonces se descontextualizan conceptos, ideas, pero lo lamentable de esto es que no lo armonizan con la verdad. Yo había leído de Max Weber en una obra que se llama El Político y el Científico. Él decía, el problema en política es que la ética es distinta a la académica. O sea, la ética académica es la de la verdad. Tú haces un esfuerzo por la verdad. Mientras que la ética política es la ética del poder. Entonces no importa si lo que tú dices es verdad o es mentira, si lo que tú haces es un fraude o no lo haces. Lo que realmente importa es la concupiscencia del poder y de ver cómo llegas al poder, así sea sobre la base de mentiras, de matrices de opinión de esta naturaleza. Esa no es la única. Nosotros hemos estado sometidos durante mucho tiempo a muchísimas matrices de opinión, pero en el tiempo uno se va acostumbrando. Claro, también ayuda mucho la pedagogía, la clase. Uno está acostumbrado a la evaluación crítica, al debate serio, responsable, a la investigación, al debate honesto. En la investigación política lo que ocurre es que hay como una especie de distorsión que es que se hacen afirmaciones sin pruebas. ¿Pasa mucho en redes sociales eso? En redes sociales, pero las redes sociales tienen su aspecto positivo, que es de manera simultánea, le permite a una colectividad posicionarse en un momento dado. Ahí habría que regular, son elementos éticos de otra naturaleza. Fíjese, ¿cómo se puede explicar el carácter vinculante a nivel jurídico del referéndum consultivo? Fíjate, yo decía... Ahorita en el sonido, se lo pregunto por eso mismo. Es decir, es un debate intrascendente. O sea, ¿cómo tú puedes afirmar que un acto de soberanía no es vinculante? Vamos a lo que dijo el presidente en primer lugar, que fue muy bien organizado. ¿Qué explicó él? En el artículo 70 de la Constitución se dice que todos los referéndums son vinculantes. Ah, que en el artículo 71 no hay una afirmación en ese sentido. Sí, pero la norma superior es el artículo 70, que es la que da origen al artículo 71. El principal. Es el principal, que se refiere al referéndum consultivo de carácter popular. En este caso, más allá del tema de vinculante o no, en realidad el pueblo lo que hizo fue dar un mandato. Y ese mandato se está cumpliendo en forma inmediata. En un tiempo verdaderamente rápido, breve, el presidente de la República presentó, por vía de la vicepresidenta, el proyecto de ley para la defensa del exequivo, uno de los puntos que estaba planteado. ¿En los cuales ustedes están trabajando? Eso, en forma inmediata, pero casi inmediata. Bueno, hoy, pues hoy develamos el presidente de la Asamblea Nacional y mi persona, por ser presidente de la Comisión Parlamentaria de Defensa del Exequivo, develamos el nuevo mapa de Venezuela, que por fin ya no tiene esas rayas, sino que está integrado en un solo color, en una sola forma, además muy bellamente al mapa oficial de Venezuela. De la misma manera hoy dictó varios decretos, el decreto donde nombra a una gran personalidad, como es el mayor general Alexis Rodríguez Cabello, que formó parte, forma parte, de la Comisión del Exequivo. Como autoridad única. Como autoridad única. Ahora le pregunto a lo siguiente, doctor, y disculpe que lo interrumpa. Yo estuve leyendo la ley, los varios artículos, usted me podría corregir, usted está esperando en eso, y uno de los artículos hablaba de convocar o hablaba de un gobernador. ¿Qué sucede cuando sea aprobada la ley? ¿Sería esta la autoridad o el gobernador de la Guayana Ezequiva o tendría el CNE que convocar unas elecciones para escoger al gobernador? Nuestro amigo, el mayor general Alexis Rodríguez Cabello, tiene una serie de competencias, pero ellas son en un lapso transitorio. ¿Cuánto tiempo podría hablar ese lapso? De la misma manera como la Asamblea Nacional asume el poder legislativo local de manera transitoria, hasta que la organización del estado número 24 de la Guayana Ezequiva traiga como consecuencia la necesidad de unas elecciones que corresponden al poder electoral. Pero en esta etapa de tránsito necesariamente hay que nombrar una estructura... Es lo que está pasando. Es lo que se está haciendo. Pero el siguiente paso serían unas elecciones para... Necesariamente. Convocar a un... Acuérdate que Venezuela es muy democrática. Aquí no hay manera de que designes un gobernador, un emperador, un príncipe, nada de estas cosas. O sea, eso ya fue superado, la revolución bolivariana. Si algo la caracteriza es el número de elecciones, el número de consultas populares, el número de referéndum por la creencia firme e inamovible en el pueblo como expresión de la soberanía. Pero la gente se pregunta el tiempo, doctor. O sea, es decir, si ustedes están ya en la primera discusión que ya fue aprobada, la segunda... Ya estamos, exacto. Se mandó, presentado el proyecto, se votaron dos asuntos. El carácter orgánico de la ley, muy importante detenerse en eso, carácter orgánico de la ley. Y en segundo lugar, el carácter urgente a los efectos de que las dos discusiones sean a la mayor brevedad. Ahí se envió a la Comisión de Política Interior, que preside el diputado Diosdado Cabello, con un equipo de diputados brillantes, jóvenes, muy interesantes, que ya empezaron el proceso de consulta. De tal manera que te podría decir que en un lapso, pero extremadamente breve, no pasará de semana y media aproximadamente, a partir de la próxima sesión el martes, que ya estará aprobada para Venezuela esa extraordinaria ley. Yo lo leía y hacía énfasis, me permite si puedo leer de manera taxativa ahí lo que decía, sin salirme de los términos jurídicos, que son muy delicados. Dice, todos los venezolanos deben reivindicar la soberanía de Venezuela en el territorio sequivo. ¿Qué pasa con el que no lo hace? Creo que lo dice una norma al final, no sé si tú lo viste, no sé si... No, no tengo la ley aquí, no sé, capaz que la trajamos, podemos revisarla. Al final, precisamente señala a aquellos que se colocan del lado de los argumentos que está presentando Guyana y que lo hace en contra de Venezuela. ¿Qué sucede con esos personajes? Bueno, ahí está planteada la de la inhabilitación absoluta. Esta propuesta, no estoy diciendo que sea aprobada, es una propuesta. Es una propuesta, estamos hablando de la propuesta. Que es al final del proyecto de ley, porque es inconcebible que un venezolano se ponga del lado de la Guyana. Que quiero, Julio, comentarte en el orden pedagógico, la contención no es exactamente Guyana. Porque pudiera verse, bueno, aquel país intermedio con Venezuela frente a un país pequeño como Guyana. No, es las corporaciones, la Shell, la ExxonMobil, sus relaciones con la Gran Bretaña, por un lado, con la cúpula ahí en Washington de los Estados Unidos. Bueno, hay un financiamiento, yo lo he dicho. Hay un financiamiento, hay una movilización de carácter militar, que no es ahorita, no es ahorita en estas circunstancias. Ellos vienen haciendo operaciones militares con el Comando Sur de hace tiempo. Y esta señora, perdona que olvide el nombre, esta señora que dirige el Comando Sur, con total de fachatez y sin revocar su posición, ha dicho dos, tres veces que ellas van por los recursos de Venezuela y de la América Latina. Y además los describió, cuáles eran los recursos. Lamentablemente Guyana, pues, se ha prestado para esto, es el instrumento para eso. A pesar de que ellos no cambian en su sistema neocapitalista salvaje de explotación, creo que el presidente daba un dato, algo así, y habían tenido una ganancia de 11 mil millones. Y solamente le tocaba 3 mil millones de dólares. Y lo que le tocaba era 3 mil millones, que se olvidó comentar al presidente que los incorporan a un fideicomiso. No es que le entregan los 3 mil millones, no es tan sencillo. Un fideicomiso y bueno, ahí lo sigue administrando las potencias extranjeras. De tal manera que la contención nuestra es mucho más compleja. No es la Corte Internacional de Justicia, que es incompetente, que no tiene jurisdicción. No es solamente estas corporaciones de orden económico, sino que ahora hay un planteamiento de orden geopolítico. Hubo un subsecretario de Estado, hace meses y una semana o dos seguramente, pero muy reciente. Este señor Nicholson llegó y dijo, Venezuela tiene que respetar las inversiones que hay allí. Y su insolencia no terminó allí, sino que fue más allá. Llegó y dijo, tiene que respetar el laudo arbitral de 1899. Pero cómo vamos a respetar un laudo que nos despojó de casi 160 millones. Que de paso Venezuela no estuvo allí. No hay que ser abogado para saber que eso está viciado de nulidad absoluta, entre otros muchos. La inhabilitación absoluta sería una de las propuestas. ¿Qué otra propuesta tienen en ese punto? Yo creo que ahí hay, me pareció haber leído, no tan en detalle, pero sí lo leí, que hay sanciones de carácter tributario, de carácter pecuniario. Y esta sanción in extremis, que es quizá la más delicada, que es colocar... Hay unas propuestas, doctor, de que hablan de traición a la patria y de quitar hasta la nacionalidad. ¿Qué opina usted de eso? No, no, eso no. Muy extremista. No, no, eso no. Eso de quitar la nacionalidad, la verdad, claro... ¿Algunos políticos lo mencionan? No, lo dicen y está bien, es parte del debate, pero eso no me parece que sea el camino a seguir. El camino a seguir es pedagógico, es señalar, hay que sancionar sin lugar a dudas, pues nosotros estamos en una contención internacional y no nos podemos dar el lujo tampoco de que integrantes de nuestra colectividad se coloquen del lado de los antagonistas y enemigos de Venezuela. Tú sabes que eso pasó en el pasado, eso ocurrió... Yo recuerdo haber visto a Chávez leer un documento que después yo tuve en mis manos de gente con apellidos muy parecidos a los de ahora. Esa intención ha permanecido en un grupo pequeño, ciertamente, y en este momento es cada vez más pequeño, gracias a Dios, porque la inmensa mayoría tiene una gran conciencia nacional de su territorio, de su soberanía, de su autodeterminación, de su independencia, del legado del padre libertador Simón Bolívar, que le tocó a esta generación concluirlo. Uno de los retos que tenemos nosotros en el tema del exequivo es que hay que concluirlo bien con soberanía porque solo de esa forma concluimos con el legado del padre Bolívar. Hablando de la soberanía, en el artículo 6 también hablan del desconocimiento a terceros. Eso está muy claro en la ley, es decir, solamente esto corresponde a Venezuela y Guyana, no se puede meter ningún otro gobierno imperial, ningún otro gobierno de otra nación y menos organismos internacionales. No debe hacerlo, y no solo no debe hacerlo, sino que los organismos internacionales que han querido intervenir lo hacen sin competencia y sin jurisdicción. El caso de la Corte Internacional de Justicia. ¿Cómo la Corte Internacional de Justicia va a obligar a Venezuela a contestar a una contramemoria, a que se incorpore un procedimiento que está viciado a nulidad? En el derecho internacional público, ¿sabe? Hay una cuestión que se llama cláusula compromisoria. Es decir, las partes se tienen que poner de acuerdo para que la Corte Internacional de Justicia pueda intervenir. Y tenemos casos recientes, Chile, Bolivia, Isla de San Andrés, Colombia, Nicaragua. O sea, casos muy recientes, no es solo el estatuto de la Corte Internacional. Y algunos detalles que ahora empezaron a salir. En la comisión lo sabíamos antes. Pero tú sabes que ahí hay que tener alguna prudencia en las cosas. Pero ya empezó a salir. O sea, la presidenta de la Corte Internacional de Justicia fue funcionaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Cuatro magistrados han sido abogados de la Guyana, la República Cooperativa de Guyana. Parece una confo, abulación en varios escenarios. Nuestra queridísima vicepresidenta, con mucha valentía, como es ella, lo denunció. Hubo un magistrado que estuvo en relación con el señor Guaidó. Entonces, imagínate qué corte es esa. O sea, dónde está la justicia, la equidad, el principio de proporcionalidad, la autonomía que hay que tener para poder tomar una decisión de esta naturaleza. Ahora bien, esos son buenos aspectos políticos, importantes dentro de la Corte. Y jurídicos también. Y jurídicos. Cuando uno dice, por ejemplo, que Venezuela no reconoce a la Corte Internacional de Justicia, o no tiene jurisdicción en el tema del exequivo, ¿cómo se explica eso a nivel jurídico? ¿Por qué lo decimos? Porque yo he visto varias explicaciones. Yo he escuchado a la vicepresidenta ejecutiva, Adelcy Rodríguez. Pero debe haber también, más allá de su gran explicación, algún término jurídico que lo explique de manera clara. A veces los abogados, disculpe que se lo diga, doctor, hablan como un poco complicado para que el pueblo pueda entenderlo. Pero hay gente que quiere respuestas concretas. Mira, eso no reconoce la jurisdicción por esto. No tiene jurisdicción, porque tienen que ponerse de acuerdo las partes Guyana y Venezuela. Al no ponerse de acuerdo, no puede entrar, no puede hacer un juicio, muchísimo menos sobre una contención territorial, que es el caso que nos ocupa. Fíjese, dice por aquí, voy a leer algunos mensajes. Dice aquí, le envío un saludo al doctor Escarra, y admiro su amplio conocimiento sobre el tema del esequivo, dice Germán Méndez. Hildemar Estrada, saludos, me menciona, ¿no? Excelente invitado. Por favor, preguntar a Pulso con Escarra, ¿cuándo vendría tu cupita a dar una charla sobre el tema esequivo? Sería un orgullo para los del Tano, su presencia. Gracias. Oye, estuve ahorita a punto de ir, pues estuve en Caroní, y estuve también en Ciudad Bolívar, en Caroní fue extraordinario, chico, ver unos niños que nos imitaban, imitaban al ministro. ¿Imitaban usted también? Sí, tipo periodista, ¿no? Una niñita de ocho años le interrogaba al ministro de la Defensa, después interrogó a Delsi, y finalmente me interrogó a mí. Yo llamé al niño y le dije, oye, hijo, te felicito por tu contestación. De verdad me impresionó la memoria que tiene, ¿no? Y le dije, me has impresionado, pero usted tiene que engordar más, en primer lugar. Fui desigado. Y no tiene el pañuelo, entonces le obsequié un pañuelo que yo cargaba. Son algunos detalles del tema del vestuario. Sí. Qué bonito fue eso, el ver allá en Caroní, del colegio, voy a nombrarlo, Nueva Guayana de Chirica, de Chirica. Ahí fue el lugar donde se produjo estas entrevistas de niños que ninguno tenía más de once años. Dices que es la de Hinojosa. Tuvimos el honor de escuchar su clase magistral en el Teatro Municipal de Valencia. De Valencia, sí. Pero esa fue, debo decirlo, fue toda la estructura política del PESU. Y se desbordó el teatro, ¿no? Porque nosotros hemos hablado, bueno, por supuesto, con el PESU principalmente, pero también con el resto de los partidos. Acuérdate que aquí hay un hecho muy interesante. El sentido de unidad nacional que se produce con la convocatoria al referéndum consultivo. No solo votamos las fuerzas bolivarianas que por sí mismas hubieran podido hacer la convocatoria, porque lo que se requiere es una mayoría. ...sectores de la oposición que están representados, claro, están en la Asamblea Nacional, y que acompañaron a las fuerzas bolivarianas. Leónel Muñoz pone, buenas noches, estimado amigo Julio Alberto, Río Bos, me menciona, ¿no? Pregunta para nuestro invitado de hoy. ¿Puede usted ampliar el artículo 5 de la Constitución que establece la soberanía radica en el pueblo? Sí, sí, extraordinario. Es un artículo vertebral de toda la Constitución. Y quiero aclarar, de las 27 Constituciones, es la primera Constitución donde aparece, en la de 1999. La soberanía como tal la define el artículo 5, pero lo más importante es que dice que es intransferible y que todos los poderes del Estado, todos los poderes públicos tienen su fundamento en la soberanía cuyo único titular es el pueblo. Eso es lo que dice el artículo 5, que es un bello artículo para la democracia, para la República, y sobre todo para, digamos, el Estado bolivariano, tal como lo ha concebido la Revolución. Fíjese, usted sabe que yo tengo aquí unas notas de audio del pueblo que participa. Sí, muy bueno. A través del 042-734-5488. Vamos a escuchar a algunos, la tenemos, me avisan cuando la tengamos. Dice por aquí, no más ladera, ¿usted cree que deberíamos comenzar a poblar el exequivo? Sí, él tiene razón. O sea, más allá de la cuestión jurídica, que si tú quieres la colocamos, bueno, es importante, pero no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Lo realmente importante es lo que él acaba de decir, el posicionamiento del espacio geográfico. Bueno, nosotros tuvimos, lamentablemente, no vengo aquí a hablar ni a cuestionar a ningún presidente ni nada de eso, pero en realidad a nosotros nos hizo mucho daño el protocolo de Puerto España, porque fueron 12 años donde penetró Guyana, se asentó en ese escenario geográfico y nosotros nos... Se perdió espacio. Perdimos espacio y tiempo. Entonces, resulta que en este momento es necesario, y es lo que se está haciendo, el entrar en un posicionamiento del Estado. El Estado tiene que hacer presencia en el orden cultural, en el orden educativo, en el orden económico, en el orden internacional incluso, en el orden de la regulación de la minería en esa zona, en el orden ambiental, que por cierto, eso lo trae el proyecto de ley presentado por el presidente de la República. También la ley habla... El tema ambiental le dio mucha importancia y significación, y lo tiene. Porque, acuérdate de Guyana, hace unos años, cuando no estaba, como está ahorita, arrogante, y con estas características que tiene ahora, y hablaba más con Venezuela, y era un buen vecino, y teníamos relaciones de cooperación y de intercambio internacional muy importantes, tuvo un problema ambiental muy grave, y Venezuela la ayudó, Venezuela colaboró con ella, impulsó su desarrollo, hizo préstamos, dio petróleo, y bueno, y empezamos a comprar arroz, entre otras cosas. Dice César, de Jesús González Puerta, creo que si seguimos de convenio en convenio, cada vez va a ser peor para Venezuela, es un comentario, ¿qué piensas de la actuación militar para recuperarle ese equipo? Los militares, nuestra Fuerza Armada ha actuado permanentemente, quizás no se conoce, pero fíjate, ¿por qué se llama municipio Sifonte? Porque hubo un general que metió preso a unos ingleses que pretendían intervenir en nuestra soberanía, pero ahí está el gobernador de Sucre, que vi que lo nombraron, Pinto, que sacó de allí a una embarcación y que oceanográfica de los Estados Unidos, lo hizo también el almirante Alessandrello, el almirante Jiménez Ratia, en la protección de la fachada atlántica, pero además hay un despliegue de las cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional en la zona. El año pasado, no, a principios de este año, yo asistí a un juego simulado de conflicto en la zona y me di cuenta el carácter no solo operativo, sino el apresto operacional es extraordinario de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ha estado ahí presente y ahora estará redoblado el esfuerzo, estoy absolutamente seguro de ello. Fíjese, dice Rafael Hernández, estaría bien dicho que el artículo 5 y 71 es el ejercicio pleno de la democracia participativa y protagónica. Sí, sí, muy bien. ¿Está acertado? Sí, sí, es muy acertado. El artículo 5 es el concepto de soberanía y el artículo 70 se refiere a los mecanismos, que no solo son los referendos, es la enmienda, es la reforma, es la iniciativa de ley, son las iniciativas populares y todas tienen, ese es un debate que me parece muy simple, pero en todo caso, todas tienen carácter vinculante. Germán Méndez, le pregunto al doctor Escarra, ¿qué haría Venezuela si se toca el tema del ESEQUI o el Consejo de Seguridad de la ONU? Creo que va a ocurrir, no sé si está ocurriendo en estos momentos, probablemente la próxima semana, ya eso está planteado, eso tiene su fundamento en los artículos 34, 35 y 36 de la Carta de las Naciones Unidas y seguramente se va a debatir la situación de la contención entre Venezuela y Guyana. Guyana pues tiene sus aliados, nosotros también, pero sobre todo nosotros tenemos los títulos, no debemos olvidar, Guyana no tiene ningún título. No hay ningún papel. No hay nada, no hay ningún documento que pueda decir, ella lo que tiene, bueno, le regalaron la independencia, está bien, a nosotros nos costó sangre, nos costó más de la mitad de nuestra población, es verdad, ello fue un regalo, pues usted ahora es independiente, un proceso, entre comillas, de descolonización, y ellos han tenido dos constituciones, y su primera constitución en 1966, cuando emerge en el Concierto de las Naciones, es lo que llamamos en derecho constitucional, una constitución otorgada, nosotros no hemos tenido eso en ninguna de nuestras constituciones, siempre ha sido un proceso, claro, la mayor participación popular es con la República Bolivariana de Venezuela en el 99, pero siempre han participado otros poderes del Estado. Ortega Camacho dice, los venezolanos queremos manos fuertes en nuestro esequivo, nada de blandura. Eso es lo que está haciendo, claro, con mucha inteligencia, serenidad, sabiduría, el presidente de la República, no olvidemos que el presidente Nicolás Maduro es presidente de una República presidencialista, eso se dice como muy sencillo, ¿qué quiere decir eso? Es presidente, es jefe de Estado, dirige la administración pública, es jefe de gobierno, administra la Hacienda Pública Nacional, es comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y es la más alta autoridad en materia de seguridad y defensa y política exterior. Eso es lo que es un sistema presidencialista. Nosotros no somos un sistema parlamentario como lo sería Inglaterra, como lo sería España con las cortes españolas y su monarquía parlamentaria. Nosotros desde nuestra propia génesis, desde la primera constitución de 1811, nosotros fuimos un sistema presidencialista. Y tenemos un presidente que conduce con mucho equilibrio, con mucha serenidad, pero con firmeza, conduce la política exterior y la situación con Guyana. Ahora bien, en ese, antes de escuchar los audios, me dicen que hay varios, mucha participación, muy buena la participación, tiene usted su público, doctor Escarra. Fíjense, dice aquí, decía el tema de la distribución, ¿este Estado tendrá un consejo legislativo? Sí, tiene que tener. ¿Los poderes públicos han vida dentro del Estado de Guyana? Tiene que tener un gobernador, tiene que tener un consejo legislativo, unos representantes ante la Asamblea Nacional. ¿Y esa distribución está hecha? Eso está estudiado. Acuérdate que, como tú dijiste al principio, y yo suscribo lo que tú dijiste, bueno, pero eso pasa por una elección. Ahorita es una situación de tránsito para la organización de la estructura de ese Estado y, por supuesto, ya tomar las decisiones que hay que tomar. No olvidemos que no se trata solamente de una ley que lo crea, una ley orgánica, por cierto, la que lo crea, sino que además el Estado mismo tiene que redactar su propia Constitución. Fíjense, vamos a escuchar a la gente. ¿Cómo lo opina la gente? Esa gente tiene sus opiniones. Con todo gusto. Algunos participaron en el referéndum consultivo, otros no. Oye, qué bueno. Pero bueno, tienen allí sus interrogantes. Póngala, señor director, por favor, a la primera. Gracias. La primera persona allí que tiene su interrogante. Adelante. Vamos a escucharlo. Que es cierto que para ir a nuestro Estado, Guayana, Esequiba, hay que ir a otros países y después llegar a lo que es nuestro territorio. Bueno, la verdad es que no. Hay varias formas, ¿no? Pero si fuera por carretera, indudablemente atraviesa el Estado Bolívar, llega al Delta y ahí estamos inmediatamente en lo que es el espacio geográfico del Esequibo. Claro, hay otras formas de llegar también. Nosotros un recorrido que íbamos a hacer, pero que al final le dimos paso al referéndum consultivo, íbamos en una embarcación que salía de la fachada atlántica para poder hacer el recorrido completo. Y seguramente lo vamos a hacer en enero, sobre todo porque hay una invitación de los caciques de las comunidades indígenas que están pidiendo que se vaya, que le expliquemos, que están con nosotros. No olvidemos que hay una comunidad que bajó la bandera de la República Cooperativa de Guayana y levantó la bandera de Venezuela. Eso es un hecho que no debe olvidarse, que debemos subrayarlo. Es un hecho histórico, muy valioso. Y además cantaron el himno nacional en su propio idioma. Vamos a escuchar otro... Claro, claro. Adelante. Buenas noches, por acá les saludo Julio Villasmil, 721-7747, de acá del Compleo Fabricio Sojeda, Lagunilla de Estado Zulia. Doctor Escarra, un buen abrazo, un mil respeto para usted. Eso de la inhabilitación para las figuras públicas, perfecto, es entendible y se comparte. Pero ¿qué sucede con estos venezolanos y venezolanas de a pie, que gozan de los beneficios que nos da el gobierno, que nos entrega el gobierno, por derechos, por lo que sea? ¿Esos trabajadores y trabajadoras de instituciones públicas que atentan contra su patria pensando en no sé qué? ¿Qué castigo puede tener este tipo de personas? Porque fíjense, nosotros hay más de 19 millones de carnetizados que gozan de los beneficios y las bondades del gobierno. Bueno, hay casi 5 millones de pensionados que en la Cuarta República llegaban a 350 mil, si acaso. Entonces mi pregunta concreta es eso. ¿Qué va a suceder con esos compatriotas que, por cuestiones de ese odio que tienen en el alma, que les fue inoculado a través de los medios de comunicación de la ultraderecha y estos dirigentes de la ultraderecha? ¿Qué castigo debe haber para ellos? Un buen abrazo, feliz noche y mi respeto para todos y para todos. Hijo, lo que yo voy a decir lo apliqué con mis hijos, porque yo soy sobre todo profesor prestado a la política, pero soy profesor fundamentalmente. Todos los que me conocen lo saben desde hace mucho tiempo. Y yo no creo tanto en la coacción, en la violencia, en la coercibilidad. Yo creo más en el convencimiento, en la explicación, en el diálogo, en la palabra. Y creo que hacia allá debe orientarse el trabajo que hay que hacer con ese sector que es muy minoritario. Y sobre todo cuando se trata de nuestra gente. No olvidemos que este es un pueblo heroico, este es un pueblo sabio. Este es un pueblo de grandes convicciones. Y la verdad es que de ocurrir eso, lo que hay que hacer es un programa pedagógico. De explicación inequívoca, clara. Sobre lo que ocurre con el esequivo. Lo que significa, no solamente en el orden del espacio geográfico, sino en el orden económico. Y también en el orden de nuestra soberanía y del desarrollo y del progreso del país. Y a partir de allí, pedagógicamente, intentar crear un alto grado de conciencia. A mí eso me dio un gran resultado. Yo vengo de una familia donde la concepción era otra, era un poco violenta. Y yo me dije a mí mismo, esto yo no lo puedo aplicar en mi hogar. Y hoy día tengo tres hijos maravillosos, todos graduados, todos sin problemas, muy patriotas. Me escriben de donde quiera que estén, haciéndole seguimiento al tema del esequivo. Y bueno, ellos lo que han demostrado y lo que me han demostrado a mí, es que a través del diálogo, a través del convencimiento, a veces a través del amor y del cariño, pero sobre todo en el orden pedagógico, podemos resolver estas cosas. Yo me comprometería a elaborar un programa en ese sentido, con el Ministerio de Educación y con otros ministerios. Pero no soy dado a eso de sanciones violentas, a la coercibilidad, a la coacción. ¿Por qué además estamos como en un espacio muy difícil? ¿Por qué es difícil? Porque está en juego la libertad de expresión, está en juego la libertad de información que todo ciudadano tiene. El punto está cuando aquello, como dice el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, cuando aquello afecta la seguridad de una nación, cuando afecta su defensa, y es allí donde debemos actuar. ¿Escuchamos otra nota? Sí. Señor, director, por favor, adelante. Buenas noches, Julio. El territorio venezolano es intangible y nuestros derechos sobre el territorio sequivo son pétreos. Nos corresponde a esta generación rescatar ese territorio que es nuestro por la justicia, es nuestro por la razón y es nuestro por la historia. Por aquí, desde Calabozo, Huarico, Julio Antonio Aguire, coordinador del Movimiento Nacional al Rescate del Esequibano y el Esequibo, Capítulo Huarico. Saludos inmensos al señor diputado Germán Escarra, que junto al señor general Pompeyo Torrealba Rivero, constituyen íconos en la defensa y en el conocimiento de nuestro territorio sequivo. Buenas noches. Oye, dijiste unas bellas palabras realmente y además muy acertadas. De verdad, se trata de un concepto inamovible que ha horadado toda nuestra historia. Nosotros, insisto, usted toma cualquiera de las 27 constituciones, menos la del año 11, porque estamos en el proceso de la independencia, y usted pregunta, ¿cuál es el territorio de Venezuela el que correspondía a la Capitanía General antes de los sucesos del 19 de abril de 1810? Esto solo cambia en el artículo 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando además de decir eso, dice, agrega, precisa, de manera muy clara y contundente, que no puede haber modificación del espacio geográfico de nuestro territorio nacional cuando estamos en presencia de tratados, actos internacionales o laudos arbitrales, viciados de nulidad. El constituyente ahí, sin lugar a dudas, se había dirigido a 1899, que es el laudo que pretende reivindicar precisamente la República Cooperativa de Guyana, y que nosotros decimos que es nulo desde su propia aparición, que es nulo, que es írrito, y que el Acuerdo de Ginebra lo dejó de lado, porque no podía en ese momento ponerse a hacer consideraciones sobre un laudo viciado totalmente de nulidad y que le había arrancado a Venezuela un costado de su cuerpo, es decir, casi 160.000 kilómetros cuadrados. Me contenta, hijo, que haya mencionado a un gran hombre, el general, hoy general, Pompeyo Torrealba, que ha dado, bueno, grandes aportes y testimonios personales en la defensa del ESEQUIU. Fíjese, ya vamos a escuchar otras notas, pero antes de eso quería hacerle una pregunta por el tema de las transnacionales de la comunicación. Usted me decía, bueno, algunos hablan del periodismo. Sin duda, no solamente la batalla es jurídica, también es mediática. Es mediática, sin lugar a dudas. Y ahí yo estuve revisando algunos titulares y me conseguí uno que hizo el titular la semana. Y dice, Venezuela planea invadir el territorio ESEQUIU. ¿Cómo un país puede invadir un territorio que es suyo? Exacto. Eso es lo primero, ¿no? O sea, luce de verdad... Eso se llama un acto trepolinario. Es decir, caes de cabeza siempre. Eso es lo que significa trepolinario. Es una tontería. O sea, ¿cómo nosotros nos vamos a invadir a nosotros mismos? Pero además la vocación de Venezuela es de paz. Aún en medio de esta circunstancia, nuestro presidente, como jefe de Estado, ahí actúa como jefe de Estado, le está pidiendo al presidente de Guyana, vamos a hablar, busque usted el escenario. A mí me gustó que le dijera, usted quiere utilizar el escenario del Caribe, de Caricón, el CELAC. Bueno, vamos a hacerlo y vamos a debatir. Pero nosotros tenemos todos los títulos. Y es lo primero que vamos a presentar. También, por ejemplo, no sé si lo leyó, la declaración de David Cameron, del Reino Unido, que llama a Venezuela como que están haciendo acciones retrógradas. ¿Qué le responde usted? Porque para él la ley orgánica de defensa de la Guayana Ezequiva es una acción retrógrada. Bueno, Napoleón llamaba al Reino Unido la pérfida Albión. El carácter pérfido no lo ha perdido, lo mantiene. Fue uno de los grandes imperios, sin lugar a dudas. O sea, no está en duda. Y, por supuesto, su manera de ver el mundo es distinta a la nuestra. Nosotros lo vemos en el marco de la multipolaridad. Ellos lo ven en el marco de la asociación con los Estados Unidos en un esquema unipolar. Nosotros no. Tenemos una visión mucho más democrática, mucho más de participación soberana de todos los pueblos. En consecuencia, esta opinión del señor David Cameron es trepolinaria. No tiene fundamento alguno. Además, él no lo explica. Él lo que hace es lanzar una frase pretendiendo con eso horadar la conducta de Venezuela. No. Venezuela está clara. Llevamos el desarrollo de una diplomacia de paz, de soberanía, de autodeterminación. Estamos dispuestos, se ha dicho una y otra vez a conversar directamente, a intentar llegar a acuerdos. Solo que el decir que vamos a llegar a un acuerdo no significa ceder territorio. Nosotros podemos llegar a acuerdos de otra naturaleza, en el ámbito geoeconómico, en el ámbito ambiental, en el ámbito demográfico, en el ámbito de la integración. En todos esos ámbitos nosotros podemos llegar a acuerdos. Menos en ceder un milímetro del territorio nacional. Yo preguntaba por mis redes sociales esta mañana, daba eso que yo leí al principio de su currículo, que es mucho más extenso de lo que yo lo leí, por los 140 caracteres que colocaba allí. Y la gente decía, bueno, Hernán Escarra, es tu invitado. Y alguien me dijo esto, el doctorísimo Hernán Escarra, se llama Milixa Pérez, le preguntaría, ¿cuál es la posición actual de Cuba con respecto a la Guayana Ezequiva? En virtud que el presidente de Guyana convocó e invitó a una conversación sobre ese asunto a Díaz-Canel, tema que solo compete a las y los venezolanos. Bueno, los estados pueden conversar entre ellos, esa interacción es normal en el ámbito internacional. Acuérdate que ahí está el GULA, el grupo latinoamericano que funciona en las Naciones Unidas y ese sector también funciona en la OEA con algunas líneas estratégicas de ellos. Está el grupo del Caribe también y ellos tienen sus propias estrategias. Bueno, eso está bien. Yo no creo que eso sea objeto de cuestionamiento alguno, que llamen... Nosotros podemos llamar, Rusia se ha manifestado a favor de nosotros, por ejemplo. Entonces, nadie podría cuestionar que el presidente, gran presidente Putin y el presidente Nicolás Maduro conversen sobre este tema, porque fíjate, es un tema muy delicado que podría traer como consecuencia alterar la estabilidad y la paz en el continente. Ahí es a donde hay que colocar el centro de la reflexión en materia de seguridad y defensa y en materia de geopolítica por lo que está ocurriendo en este momento. Jesús Curiel, por favor pregúntele al doctor Escarra cuándo se puede venir a Punto Fijo, Carirubana, Falcón, a darnos una charla sobre el exequivo. Saludos. En cualquier momento. Nosotros estamos... Hay gente que como que quiere saber mucho de este tema. Sí. A pesar de que está en la palestra, de que saben que el exequivo es de Venezuela, pero tiene muchas interrogantes. Tú sabes que yo... Sobre todo lo que va a pasar en el futuro. No lo voy a nombrar, porque no es correcto. Pero yo tuve una discusión con un amigo mío que dirige una encuestadora. Él me dijo, oye, pero eso me lo dijo a principios de año. Ustedes están en una cosa que eso... La gente es lo que le interesa... Me acuerdo que me lo dijo así. Es el tema económico, el tema social, el tema de la inseguridad, el tema de la salud. Yo le dije, claro, es lógico. Tú le preguntas a un padre de familia, ¿qué te va a contestar? Estoy preocupado con el poco salario, con el empleo, cómo se ha pulverizado el dólar, ha pulverizado el bolívar, todo lo que ha ocurrido, el tema de la inflación, etcétera. O sea, claro que te va a contestar. Pero el día que toque en el territorio nacional, ten la seguridad que eso cambia. Eso va a cambiar. Pues yo lo percibía en todas las reuniones. Y yo decía, oye, en el país subyace una gran conciencia nacional. Y esos son los más de 10 millones que fueron a votar este domingo 3 de diciembre. Bueno, esa gente que vota es lo que yo le preguntaría, doctor. Esa gente que vota dice, ¿qué va a pasar luego? ¿Qué va a pasar luego de aprobar esa ley orgánica de la defensa de la Guayana Ezequiva? Por ejemplo, yo puedo venir a Venezuela a tu Meremo, me hago la cedulación. ¿Y qué pasa con eso? Es la gran pregunta que hace la gente. Pero además hay que aclarar, porque algún sector de esa oposición obnubilada todavía dice que, bueno, que eso viola derechos humanos. Ahí no se está obligando a nadie. ¿Usted solicita su cédula o no la solicita? Usted nació aquí y usted es venezolano. ¿No quiere ser venezolano? Bueno, nosotros tenemos la doble nacionalidad. Usted se nacionalizará en otra parte. Pero eso de ninguna manera es una coacción. Esos son servicios del Estado que el ciudadano que quiere, bueno, los utiliza como los están utilizando y lo van a utilizar. Usted que es una persona que anda analizando el tema jurídico, que lo conoce a profundidad, no quisiera yo hacer esta comparación, pero tendría que hacerla. Yo diría, yo soy joven, 35 años. Muy joven, sí. Muy joven, a diferencia, no puedo compararme con su edad, pero sí pudiese decirle que sí pudiese... No triplico. Sí pudiese, no, tampoco tanto, pero sí pudiese decirle que una de las personas que más sabe el tema constitucional y de la constitución era su hermano y usted. Carlitos, 6,9. No, no, y yo era muy joven cuando Carlos Carrá estaba en el ámbito de la política. Cómo no. Y yo le preguntaría, ¿cuánto es la distancia, por ejemplo, para analizar y aterrizar la distancia que hay de Tumeremo a la Guayana Ezequiva? Es muy poca, en realidad. O sea, estamos prácticamente en el borde de la frontera, con el cuidado que siempre nos señala Pompeyo Torrealba, no diga frontera entrópicamente, o sea, si acá la frontera está allá, o sea, está allá cuando ya toca la parte este de Guyana, de la Guyana Ezequiva. Está muy cerca y de hecho se me ha olvidado decir que ahí se están haciendo unos trabajos extraordinarios el Ministerio de Hábitat, ¿sabes? Y viviendo. 120 casas, ya empezaron a trabajar allí, ahí están las imágenes del movimiento de tierra. Sí, pero de antes, yo me había reunido con el ministro hace dos meses. El de Maro Villarroel. El de Maro, un gran ministro, brillante ministro. Y me enseñó y me dio todo el material de lo que ahí se está haciendo y se está por hacer. Porque yo insisto en que el tema no es solo jurídico, no es solo geopolítico, no es solo derecho internacional, no es solo geoestratégico. Es un tema de posicionamiento. Y de poco a poco, poco a poco pasos importantes. Pasos en el espacio geográfico. Usted puede incluso tener todo a su favor como lo tenemos en el orden jurídico. Pero si usted no se posiciona del territorio, realmente sería muy menguado el ejercicio de nuestra soberanía. Hago esta pregunta y escuchamos dos notas de audio. Claro, claro. Carlos Augusto Leó dice, diputado Escarra, la constitución del 61 tuvo dos enmiendas. Una fue para sancionar el delito de peculado como causal de inhabilitación política para ejercer cargos públicos. Se aplicó con Pérez Jiménez. Pérez Jiménez. En nuestra asamblea esperamos por temas como la traición a la patria. Eso está, yo te iba a decir, he debido decirlo como me lo preguntaste la primera vez. En el 2017, 2020, en ese proceso constituyente, estuvo planteado si se aprobaba una nueva constitución, incorporar a esa constitución el delito de traición a la patria con rango constitucional y con consecuencias como la inhabilitación absoluta. Porque hay que ver lo que significa traición a la patria. Vamos a aclararlo un poco. Tú sabes lo que lo voy a decir en términos de ejemplo, no tanto de exceso jurídico. Tú sabes lo que significa pedir que los marines entren a Venezuela. Hay varios que lo han pedido. Tú sabes lo que significa pedirle a los Estados Unidos, mire, aquí está Venezuela, bueno, arrasen con el país, como que si cuando actúan militarmente van a diferenciar las fuerzas bolivarianas de los ciudadanos comunes, los ciudadanos a pie, pero por el amor de Dios, ¿dónde está la humanidad, la sensibilidad social y humana con los demás? Entonces, eso es traición a la patria, pero en términos graves. Son delitos de lesa patria, como también lo es tomar los argumentos del jefe de gobierno de la República Cooperativa de Guyana y hacer los tuyos. Y entonces empezar a dispararle al gobierno, empezar a dispararle a la Asamblea Nacional y empezar a dispararle a los que están trabajando con denuedo, con seriedad, con entrega, con responsabilidad para la defensa de la patria, del país, del esequivo. Juan Contreras, ¿y si Guyana hace un referéndum les devolverá la misma cachetada? No, no es un tema de cachetada. En el caso nuestro fue un acto constitucional, que por cierto, aclaro, para mí es también un acto constituyente. El constituyente no se congela una vez que redacta una constitución, él está en los referéndums, él está en la iniciativa popular, él está en las consultas populares, y cuando yo digo constituyente, estoy hablando del titular de la soberanía único e intransferible, que es el pueblo. De tal manera, pues, que no es una cachetada. Su constitución, yo la he leído varias veces, las dos, las que ellos han escondido, no sé por qué razón, pero logramos hallarla, y la segunda constitución, y ahí no aparece el sistema referendario que tenemos en Venezuela. En Venezuela eso es muy avanzado, es de democracia, de verdad, de mucha progresividad, de mucha identificación con el pueblo, de mucho respeto, y de mucha participación ciudadana. Fíjese, doctor, vamos a realizar una pausa. ¿Cómo no? Al regreso vamos a escuchar los audios que les prometí. Aparte de eso, a leer algunos comentarios, ahorita en la pausa vamos a leer varios comentarios de redes sociales, mientras que el equipo se organiza, porque usted va a responder ahora algunas interrogantes de otros colegas, que están vía stream, y bueno, después vamos a despejar el programa. Hemos conversado una hora y cinco minutos, parece poco, pero la dinámica es un poco rápida. Hijo, se fue rápido, lleva bien tu programa. Me parece que fueron más pequeños el tiempo, yo creía que eran 20 minutos. Pasa rápido, pasa rápido entre la conversa y la lectura de redes sociales. Fíjese, vamos a la pausa y regresamos con más de Apulso. Recuerde, usted puede participar con nosotros, arroba jriobobtv en ex, la cuenta del espacio, arroba pulso piso btv, mi cuenta en Instagram, arroba jriobobf, y también estamos en TikTok como jriobobtv, y también estamos en TikTok, ya que estoy mencionando las redes sociales, que usted debe crear una cuenta de TikTok para hacer de esto una pedagogía. Fíjense, es una estrategia. Es una estrategia. Es bueno hablar de leyes. Tienes razón. Vamos a la pausa, ya hay ninguno, otra parte. Ya lo he hecho, pero... Bueno, continuamos con su programa Apulso. Si me dan 10 segundos aquí que estoy buscando una información muy importante. El señor Omar ya lo tiene en su teléfono para que lo descargue y lo podamos mostrar. Bueno, estamos conversando con el diputado Hernández Carrá. Recuerde, puede participar con nosotros, arroba jriobobtv en ex, la cuenta del espacio, arroba pulso piso btv, y mi cuenta en Instagram, arroba jriobobf, y también estamos en TikTok, jrperiodistas. Yo le decía al doctor Hernández Carrá que tenemos 684 personas conectadas en TikTok, con 29.800 me gusta. Buen número, sí. Fíjense, ha llegado el momento de que los compañeros, colegas, le hagan algunas interrogantes. Están con nosotros Adriana Sibori, corresponsal para América Latina en Telesur, Jesús Santander, diputado también, colega suyo, moderador del programa Radial, Camilando Ando, y Eligio Rojas, periodista de Últimas Noticias. Vamos a comenzar con las damas, sin duda, Adriana Sibori. Adelante, Adriana, buenas noches. Te escuchamos. ¿Cómo te va, Julio? ¿Cómo le va, doctor? Es un placer verdaderamente. Y tengo dos preguntas rápidas. Y la primera es, bueno, después del referéndum, Guyana se comunicó con Venezuela en esta primera comunicación para hablar de este tema, de la disputa territorial. ¿De qué manera puede avanzar esto? Y, por ejemplo, hoy se anunciaban ejercicios militares entre Guyana y el Comando Sur. Y la otra pregunta es, ¿cómo puede o cuánto puede influir la opinión internacional, por ejemplo, de mandatarios o de personalidades cuando hablan de que hay que conversar, cuando hablan de que hay que tener un diálogo amistoso en la resolución de esta disputa territorial entre Venezuela y Guyana? Muchas gracias. La verdad es que la idea del diálogo, bueno, es de muchos presidentes, pero sobre todo es el presidente Nicolás Maduro. Él ha insistido en dialogar, en que desarrollemos esto en base a la diplomacia de paz, que regresemos al Acuerdo de Ginebra, que es el único tratado que regula esta materia. No hay otro tratado. Y su objeto fue precisamente buscar una solución directa, pacífica, clara y, por supuesto, muy concreta entre las partes. De tal manera que la idea del diálogo planteada por varios jefes de Estado, presidentes, jefes de gobierno, es bienvenida, porque forma parte de la doctrina de Estado que viene desarrollando Venezuela. Había una primera pregunta. Adriana, no hay problema, la puedes repetir. Por favor, Adriana. La pregunta era, sí, como no, la primera pregunta, doctor, era de que Guyana, después del referéndum, se informó de que se había tenido una primera comunicación con Venezuela para tratar este tema, de la disputa territorial, justamente después del referéndum. Interesante ese tema también. Pero, ¿cómo puede avanzar un diálogo, digamos, o estos primeros pasos de comunicación cuando vemos que se anuncian, por ejemplo, ejercicios militares entre Guyana y el... Quizás ahora llama más la atención, pero nosotros le hemos hecho seguimiento desde hace mucho tiempo, incluso cuando asumió a esta dama, que es la que lo dirige en este momento. Eso se llama en polemología y en estrategia disuasión. O sea, son mecanismos de disuasión, pero que no llevan al conflicto. En la teoría del conflicto, la manera de presentarse entre dos o más países es otra. Nosotros estamos alejados de eso y más bien, por el contrario, creo que las decisiones que se han tomado hasta ahora y las que se van a seguir tomando van a promover un mayor diálogo entre las partes. Por cierto, yo soy de los que cree que en ese diálogo hay que llamar la atención a estas empresas, porque estas empresas han explotado nuestros recursos sin contraprestación alguna a Venezuela. Ellos han venido explotando el petróleo, el gas, también el oro, me dicen que el coltán, entre otros minerales. Entonces, hay que llamar la atención de estas empresas y hay una norma en esta ley, hay incluso un plazo que allí se da para corregir esa irregularidad. incluso se crea la CBG Esequiva y se crea la PDVSA Esequiva para poder manejar esta situación, además de la designación del mayor Alexis Rodríguez Cabello como una autoridad superior única en este momento. Creo que eso va a contribuir de manera muy eficiente con Venezuela en lo que respecta en primer lugar al diálogo, pero también a poner orden en una situación donde están explotando en nuestro propio mar y en mar por delimitar nuestros recursos. Bueno, agradecemos a Adriana Sibori. Vamos ahora con Jesús Santander. Adelante. Hola, Julio. Saludos al doctor Germán Escarra. Un gran honor para mí estar acompañándolos hoy en tan importante entrevista para el país y bueno, para lo que es la clase jurídica magistral que nos está impartiendo el doctor Germán Escarra en este programa de televisión que es bien oído a nivel nacional e internacional. Bueno, primero felicitarlo, doctor, a usted y al presidente Jorge Rodríguez por la develación del mapa de Venezuela en la Asamblea Nacional y esta pregunta va dirigida precisamente en cuanto al nuevo mapa que se presenta hoy de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué tan importante es develar este mapa no solamente en la Asamblea Nacional como poder legislativo sino en todas las instituciones públicas, escuelas, liceos como lo ha decretado nuestro presidente Nicolás Maduro Moro? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con que bajaron las acciones del ExxonMobil después del anuncio realizado de las acciones que emprendió el gobierno bolivariano como jefe de Estado del presidente Nicolás Maduro Moro y que tienen tres meses para ponerse de derecho o salirse del territorio de la Guayana Ezequiva esas transnacionales que han recibido de manera ilegal licencias de la República Cooperativa de Guyana. Y la tercera y última pregunta es ya para el doctor Escarra no tanto como jurista sino como venezolano. Doctor Escarra, ¿qué tan importante es para nosotros los venezolanos contar en esta etapa con un presidente como lo es el jefe de Estado y buen padre de la familia Nicolás Maduro Moros y en la coordinación de esta alta comisión para la defensa de la Guayana Ezequiva de la doctora Delcy Eloína Rodríguez. Gracias. Muchas gracias. Empiezo por el final. Delcy Eloína Rodríguez es una mujer de una gran formación, habla varios idiomas, abogada, tiene posgrado en Derecho Internacional con una experiencia diplomática que la llevó a la Cancillería en primer lugar. Hay algo que se olvida, ella es la primera presidenta de Asamblea Constituyente en toda la historia de Venezuela. No hay otra. Y en tercer lugar, decir que fue muy acertado que ella coordinara este equipo que ahora debe ampliarse a toda la sociedad civil, a todo el pueblo de Venezuela con universidades, facultades de Derecho, centros de investigación y de pensamiento y de estudio. De tal manera que, perdón, veo en sentido positivo esa decisión de una extraordinaria mujer. en el caso del jefe de Estado, bueno, lo decíamos antes, estamos en un sistema presidencialista, recae en el jefe de Estado la competencia en materia de política exterior y de defensa y el presidente de manera acertada lo ha venido desarrollando y haciendo. Yo siempre recomendé en la comisión leer el discurso dado por el presidente Maduro en 2015. Ahora, recomiendo cuando estas empresas hicieron esa bulla petrolera o ese escándalo petrolero que llamó la atención de todos los inversionistas petroleros en el mundo. Bueno, ese discurso es una doctrina de Estado como también lo que explicó en el teatro Teresa Carreño con cada uno de los ciclos que él allí logró precisar en el modelo de Polivio y de los historiadores clásicos como Herodoto pero también el modelo de Tombis para hablar de los más actualizados. Creo que es un buen método y demostró un gran conocimiento del tema. Claro, él lo ayuda mucho que tuvo PhD, máster, doctorado, postdoctorado durante seis años y unos meses al lado del presidente Hugo Chávez Frías como canciller. Él conoce a todas las personas que en este momento son protagonistas de este proceso en varios países y por supuesto en la República Cooperativa de Guyana. había unas preguntas para ti Claro, le pregunto por la ExxonMobil o todas son para usted. Ah, yo pensé que se había dirigido a ti. Ah, no, usted le pregunto por la caída de las acciones de la ExxonMobil. Bueno, eso se veía venir una vez que se demuestra más que demostrar que se conoce en el mundo que están explotando ilegalmente el recurso petrolero era obvio que se produjera una caída en esos términos y hay que vaticinar que puede ser peor. Es mejor que se pongan a derecho y ponerse a derecho no es solamente cumplir los requisitos venezolanos en esta materia es también las indemnizaciones que ahora le deben a Venezuela durante toda la explotación y el tiempo que han venido comercializando el recurso petrolero de nuestro espacio geográfico de nuestro mar territorial e incluso de mares que están todavía por determinar sus fronteras. También le preguntaba para ahí culminar con la pregunta de Tranquilo de Eligio Roja le preguntaba por el tema de la distribución de los mapas la importancia de la revelación de los mapas el día de hoy usted quería mostrar este el equipo de producción de arriba tiene el mapa que mostró el doctor Jorge Rodríguez yo lo podría ayudar aquí no hay problema gracias fíjate este es el mapa de la Capitanía General de Venezuela 1700 o sea nuestro mapa original obsérvese todo lo que hemos perdido ahí está el mapa original este es el que revelamos hoy este que teníamos ahí en pantalla y este es el mapa original y este es el mapa a no confundirnos vean el trabajo que hicieron estos muchachos del centro de estudios Simón Bolívar que es un órgano oficial del Estado ellos colocaron en verde todo lo que hemos perdido solo con raya lo que está en contención pero todo lo demás lo hemos perdido es decir hemos perdido más de la mitad del territorio nacional por eso que cuando decimos no estamos dispuestos a perder un milímetro más del territorio nacional eso no es una frase no es la liviandad de la palabra es una cosa contundente que está en la conciencia de los venezolanos de todos los venezolanos hay un mapa que fue el que develamos hoy si lo pueden poner a full pantalla y el doctor lo ves aquí y lo tiene eso fíjate que bello ese mapa realmente entonces hoy develamos ese mapa tiene el color verde esperanza por cierto está finalmente esta era una cosa que nos tenía angustiados a todos que era presentar el mapa de Venezuela con la Guyana y una serie de rayas como que si nosotros dudáramos de nuestra soberanía ahora con el mapa que develamos hoy estas rayas gracias a Dios finalmente desaparecen entonces en consecuencia en Venezuela hay un gran nivel de conciencia muy fuerte en esta materia y estemos seguros uno no se va a perder el exequivo y dos no vamos a ceder un milímetro del territorio nacional fíjese también una interrogante agradezco a Jesús Santander y Adriana Siburi falta la pregunta de Ligio Roja vamos a escuchar el periodista de últimas noticias adelante sí buenas noches Julio buenas noches doctor escarrado diputado escarrado fíjese le tengo dos preguntas aquí la asociación latinoamericana de empresarios del petróleo publicó este viernes un comunicado alertando que la exxon móvil en conjunto con la corte internacional de justicia están impulsando un conflicto bélico entre Venezuela y Guyana usted ve lejano ese conflicto o ve que ese conflicto está a la vuelta de la esquina como lo alerta esta asociación latinoamericana de empresarios del petróleo ok mi segunda pregunta es la siguiente el viernes pasado la corte internacional de justicia emitió una decisión en cuyo cuerpo según escuchamos en la lectura hay una frase que dice que el territorio de ese equipo es actualmente administrado por el gobierno de la república de Guyana como debe interpretar Venezuela esa aseveración hecha por la corte internacional de justicia muchas gracias gracias rojas en la última pregunta ciertamente yo leí también esa resolución y llamó la atención lo que tú acabas de decir como otros asuntos que allí se plantearon la verdad es que es una declaración que nunca debió hacer la corte internacional de justicia porque se está pronunciando sobre lo que podría ser el fondo de su sentencia cualquier procesalista sabe que eso la invalida ahora de emitir cualquier pronunciamiento hay hubo otros más graves lo importante fue que no tocó el tema del referéndum no se atrevió a tanto como a decirnos que suspendiéramos la constitución o la pregunta 1, 3 y 5 eso hubiera sido realmente escandaloso para el mundo jurídico político y por supuesto en el ámbito internacional en lo que respecta a esta asociación que yo conozco realmente creo que es una buena alerta pero en el entendido de que nosotros estamos en una fase que no es propiamente la del conflicto polemológicamente los niveles de violencia no se miden por la diplomacia de micrófono como decía Kissinger que acaba de fallecer sino se miden más por otros hechos las relaciones bélicas del poder y potencial el despliegue estratégico de la fuerza en la zona en la que se está dando el conflicto y un conflicto mucho más grave y delicado porque este al final es más simple el más delicado es el conflicto mediático o sea la situación internacional controlada por estas grandes empresas que tienen interés no solo en el exequivo sino en los recursos de Venezuela frente a eso debemos estar alerta pero tampoco asumir actitudes extremas la verdad es que no está dada esa posibilidad del conflicto hay un concepto en estrategia que se llama el sistema de compensación de fuerzas el solo hecho de que Rusia haya declarado lo que declaró ya cambia inmediatamente el escenario por eso es que hoy o ayer yo lo leí fue hoy pudo haber sido ayer el secretario de estado en materia internacional dio unas declaraciones una rueda de prensa casualmente señalando que ellos tendrían que tomar algunas medidas los estados unidos si se consolidaba esa relación Rusia Venezuela no entendiendo que esa es una relación que ya está consolidada y que forma parte de toda una visión geoestratégica y de carácter geopolítico en consecuencia es interesante la declaración que hacen pero debemos estar claros que no estamos en el conflicto les voy a decir algo muy rápido tú me dices que veas para acá aquí este es el mapa anterior pero es igual excepto que ya no tiene rayas nuestra queridísima guayana esequiva esto que ustedes ven aquí es la fachada caribeña esta es la fachada andina esta es la fachada amazónica y esta es la fachada atlántica nosotros estamos preservando la fachada atlántica porque lo que han querido siempre las potencias de estados unidos y también el reino unido es entrar a la boca del orinoco de hecho la presión que hace este señor Martins en 1899 a los norteamericanos eran dos norteamericanos y dos ingleses era sobre esa base si ustedes no votan por unanimidad el despojo de casi 160 mil kilómetros cuadrados a Venezuela entonces nos vamos sobre la boca del orinoco ese sigue siendo el interés porque desde Humboldt para acá todos los estudiosos del tema terminan concluyendo que el que controle las bocas del orinoco controla toda la América del Sur y en algún momento llega al llamado control interoceánico estratégico de tal manera que el tema militar el tema estratégico el análisis de estas situaciones nos hace pensar con toda seriedad y responsabilidad de que en este momento nosotros no estamos en el borde del conflicto si tenemos que estar atentos en lo que va a ocurrir en el Consejo de Seguridad en las próximas horas en los próximos días bueno agradezco a Adriana Sibori Jesús Santander y a Eligio Rojas por participar en el programa a pulso usted también doctor Hernández Carrá yo no quiero despedirme sin colocarle los audios que le prometí ponlo rápido señor productor vamos a escuchar uno la respuesta del doctor si es breve mucho mejor ya estamos pasados tres minutos adelante póngalo allí saludos colega Julio te habla José Leonardo Pereira periodista comunicador de acá del Estado Lara quería preguntarle al doctor Escarra ya que se realizó el referéndum el 3 de diciembre ya el presidente de la República Nicolás Maduro ha tomado algunas decisiones y acciones también que plantea hacer sobre el territorio pero vemos como el gobierno de Guyana se ha escudado detrás del comando sur para también realizar algunas maniobras militares sobre el territorio la pregunta es la siguiente ¿cómo ve el invitado esa actuación guerrerista de parte de Guyana y del comando sur de los Estados Unidos y hasta donde cree que se va a mantener la actividad digamos diplomática y pacífica y la ocupación y el ejercicio de gobierno que el presidente Nicolás Maduro sobre el territorio sin caer en las provocaciones de los Estados Unidos piensa que el comando sur va a permitir que nosotros como venezolanos hagamos uso del territorio y ocupemos y exploremos a través de las empresas PDVSA la CBG ¿cómo ve ese panorama? Bueno la verdad es que estoy de acuerdo con el fondo de tu inquietud yo reitero que no está planteado el conflicto en términos extremos creo que hay una situación intermedia en el orden polemológico de la teoría del conflicto pero aún en la teoría del conflicto se manejan las hipótesis de cooperación yo soy egresado del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional y recuerdo con mucha claridad el concepto de planificación estratégica de la guerra del conflicto y uno de los elementos precisamente era el saber evaluar el desarrollo de la hipótesis de conflicto con simultáneamente el desarrollo de la hipótesis de cooperación nosotros algunos agregan a eso la hipótesis de integración pero en este momento nosotros estamos en esa situación la apertura del diálogo el rechazar a la Corte Internacional de Justicia seguramente vamos a un debate en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ahorita viene un esfuerzo de carácter diplomático como se está haciendo nuestro canciller ha estado visitando varias de las islas de Estado del Caribe y ha estado visitando algunos países como también lo hace el presidente Maduro y se comunica con los presidentes afines a nosotros en consecuencia es un momento más bien de desarrollar el potencial de Venezuela de diálogo y de presencia en una serie de instituciones no sólo en el CELAC sino en las propias Naciones Unidas no menciono la OEA porque eso es algo bueno que bueno existe porque hubo un estatuto de Bogotá y ese estatuto creó una organización de Estados Americanos pero esa es una oficina de los Estados Unidos con un bárbaro como secretario general en consecuencia y el tema del Comando Sur hay que saber diferenciar la fanfarronada de la actitud seria a nosotros nos han amenazado muchas veces Trump lo dijo que tenía sobre la mesa todas las posibilidades una de las cuales era intervenir yo quiero recordarle al país y en general que cuando el libertador enfrentó a la monarquía española no fue sólo España fue a la Santa Alianza dirigida por el conde de Metternich y ahí estaban todas las potencias de aquel momento él enfrentó no sólo España eso sería muy unidimensional enfrentó a la Santa Alianza y por eso le escribe a Santander en 1829 le dice con gran resiedumbre y fuerza sin lugar a dudas le dice quiero reunir el ejército libertador en el bajo Perú para marchar sobre Europa y liberarla de su propio yugo lamentablemente meses después muere el padre libertador perdón muere no transita la inmortalidad el padre libertador bueno agradezco al doctor Hernán Escarra gracias por haber venido a su programa a pulso un placer para mí tenerlo aquí y bueno hacer esta entrevista bastante pedagógica hay mucha gente preguntando alguien que me pone por aquí excelente entrevista se pudiera repetir hermano muy pedagógica saludos de Anaco Jesús Alejandro bueno agradezco también a Radio Miraflores la voz de la verdad la radio del sur Telearagua TV Fan y mi casa venezolana de televisión así que en cadena bueno gracias por haber venido nos vemos el próximo viernes gracias el equipo me decía el director puedo poner el mapa para despedir en el video y le dije que sí que lo colocara que bueno y ahí lo tiene si me pueden ampliar mucho mejor donde está ahí está aquí en el video que bueno ahí está completo bueno unos detallitos ahí no no pero ahí está precioso mapa gracias por la participación de toda la gente yo le decía que tenía ya 500 personas conectadas 48 mil me gustas en TikTok mucha gente conectada haciendo foros en TikTok hablando de este tema es el tema sin duda del fin de año señor diputado Hernández Carrado bueno nos vamos nos vemos el próximo viernes que sería bueno deberíamos hacer digo yo para el equipo de producción no será el próximo viernes que es el último programa que voy a hacer de este año de este año pero el próximo programa abriendo el año usted sabe que se instala la asamblea el día 5 si no me equivoco que hace día 5 es día viernes es día viernes ese viernes podriésemos hacer un programa porque usted es que es muy interesante claro que sí con usted y el general Pompeyo cómo no claro que sí a ver qué tal nos sale bueno agradezco a mi productor Omar López y también a Carolina Chirino nos vamos que tengan feliz noche gracias 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 por ver el video.